La cual mantienes distancia, viste, porque es otra viral Ay, me muero Ay, ¿qué hago? Ay, me muero Ay, me muero No, 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 no Ay, no sé qué hacer Estoy echando... Ay, no, me sigue un chancho Ay, no, 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 me sigue un chancho Ay, no, no, por favor, no me sigas Ay, me sigue un chancho Ay, no, me sigue un chancho Por favor Ay, no, me muero, me muero Me sigue un chancho ¡Ay, por favor! Bueno, llámano a E11. No, no, era locura.